Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti Fue un privilegio tu amor, y es que por más que te quise, nunca sabré como hice, para merecérmelo Y hoy al fin de una parada, tu amor ya no es nada que le voy a hacer Fue un privilegio tu amor, fue como un sueño tocado, fui muy feliz a tu lado, para que negármelo Pero los sueños se espuma, como un senso bruma, no sufrirás por qué Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, o hasta quererte más Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, o hasta quererte más Fue un privilegio tu amor, fue como un sueño tocado, fui muy feliz a tu lado, para que negármelo Pero los sueños se espuma, como un senso bruma, no sufrirás por qué Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, o hasta quererte más Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, o hasta quererte más Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, o hasta quererte más Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, o hasta quererte más Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, o hasta quererte más Aborrecerte, 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 o hasta quererte más Gracias.